bienvenidos carmaníacos yo soy luis de mendieta si aún no se suscriben al canal creo que es buen momento suscríbanse de aquí no me voy a mover de la que la campanita también para que les lleguen las notificaciones y así sepan cuando tengo vídeo nuevo y de qué es el vídeo y ustedes deciden si lo ven o no espero que lo vean hoy es el limited creo que dice mucho de quién es nuestro personaje del día de hoy tenemos por supuesto que la logo de ford limited que es no más que uno de los principales productos que la marca ha sabido crecer mejorar mantener sobre todo que nunca pierde su esencia vamos a conocerla y ustedes me dirán qué opinan de este producto o no y Gracias por ver el video. 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 Solo no me gustó el interior. Ya me dirán ustedes si les gusta el color, pero a mí no me gustó. Pero fuera de eso, creo que es casi perfecta. Si yo tuviera que comprar un pick up y tuviera el dinero para tener esta Lobo, no lo pensaría ni siquiera dos veces. Me gusta muchísimo. Sé que muchos de mis amigos del norte dirán que les gusta Cheyenne, que les gusta Ram. Pero bueno, a mí me gusta mucho Lobo. En lo personal, el frente me parece que siempre ha sido su diferenciador más grande. Y hoy todas se montan en esta tendencia de tener frentes tan agresivos. La parte trasera es donde no podemos reinventarnos mucho porque necesitamos la tapa de la batea. Necesitamos un betliner. Necesitamos ciertas cuestiones que aquí lo que hizo Ford fue inventar una manera para el acceso. Y lo demás no tenemos otra cosa más que presumir. Entonces realmente creo que esta Lobo Límite tiene lo justo. Si tú estás buscando en este segmento, sé que no va a ser una decisión fácil. Entiendo todas las demás. Me gusta también mucho Ram. Me gusta Cheyenne, aunque no la hemos podido tener en el canal. Pero sí sé que es una cuestión para muchos de tradición, para muchos de lo que conocen, lo que tenían su papá, su rancho, lo que sea. Entonces bueno, esta es otra opción. Se los dejo simplemente a mí me gusta mucho. Y creo que todas tienen lo suyo. Motor de 3.5 litros Power Boost V6 HEV. Significa que tenemos 431 caballos con 577 libras-pie de torque. Acoplados a la transmisión automática de 10 velocidades que tiene el modo híbrido Select Shift. Tracción por supuesto es 4x4. El consumo en ciudad a mí me dio muy arribita de los 8 kilómetros por litro. O sea, 8.1, 8.2. Y no la cuidaba. Entonces creo que si se cuida esta camioneta y se obtiene el mayor beneficio del modo eléctrico que nos puede ofrecer esta hibridación, pues podríamos rondar los 10 kilómetros por litro fácilmente. Entonces 10 kilómetros por litro por una camioneta que se puede mover con 431 caballos y ese torque. Creo que es una muy buena, un muy buen valor para poder tener una camioneta con estas ventajas o beneficios que nos puede dar con esta adición de esta nueva motorización, por decirlo así. El interior es justo lo que esperamos. Una cajuela que es automática, ya no hay que cargarla, que son pesadísimas. Tenemos una capacidad de carga de 830 kilogramos y un arrastre brutal. Lo acaban de ver ustedes en pantalla. Sí, es la capacidad de arrastre en kilos. Y vemos una cajuela, bueno, una tapa de la batea que es, pues, con un plus. Entonces podemos tener un escalón para subir, quien lo necesite y no quiera estar brincando. Esta manera es una manera muy estadounidense de resolver las cosas. Tener un extra para poder subir me parece muy bien. Ahora, el interior, les decía, el color azul a mí no me gustó nada, pero creo que la calidad de interiores, la manera en la que está hecha, el espacio interior que tiene vuelve a ser una camioneta lujosa, pese a que es un pick-up y antes nunca hubiéramos esperado eso, de una camioneta de este tipo de trabajo. Ahora tenemos en la parte trasera el acondicionado, conexión de USB, salida de 12 volts y 120 watts. Tenemos, por supuesto, incluso calefacción en los asientos, que en el caso de Ciudad de México no es necesario. Tenemos seis bolsas de aire, tenemos el techo panorámico que es enorme, cubre casi toda la cabina y eso me gusta muchísimo. Entonces, realmente la manufactura de los asientos, las costuras, la piel, el cómo está hecho todo es para darles el mayor lujo posible dentro del mejor pick-up que tiene la marca del óvalo azul. Entonces, bien por eso, me gusta muchísimo, está muy bien logrado. Y ahora vean las pantallas, un gran clúster digital, una pantalla del centro enorme, junto con su salida de aire acondicionado en la parte baja. Bueno, más bien los controles, tenemos el control del remolque, absolutamente todo lo que podríamos pedir en un pick-up lo tenemos aquí. Y me gusta que la pantalla esté acostada para que no se parezca a las otras que han ofrecido RAM, que es vertical. Entonces, aquí me gusta que hay una diferencia, que no siguieron una tendencia, porque así, pues ya dependerá cada quien qué le gusta, qué necesidades tiene. Y esto está padrísimo. Ahora, aquí tenemos un plus que podemos bajar incluso nuestra palanca de velocidades. Esto nos podría dar un espacio extra de carga, si quieren, ahí en la consola central. Qué sé yo, son esas cuestiones raras, locas que encontramos. Ahora podemos ver el clúster digital, que me parece una maravilla que sea así. Y Ford lo ha dotado de muchas más funciones, que esto es muy bueno, porque antes estaban limitados. Y, pues por supuesto, tenemos conexión por medio de Ford Sync. Tenemos Apple CarPlay, Android Auto. Entonces, todo esto, además de la seguridad que tenemos para caso de choque, tráfico cruzado o cambio de carril, me parece perfecto. Entonces, Ford Lobo HEV, un millón quinientos tres mil pesos. Creo que es una versión maravillosa con el tema de hibridación. Se vuelve casi perfecta. Cuando te dicen Ford Lobo, sabes que es un referente en el mercado de pick-ups. Y la verdad es que tiene mucho de cierto. Es un muy buen producto hecho por la marca del óvalo azul. Y que sin lugar a dudas ha ido evolucionado de gran manera. Esta nueva evolución era muy esperada en el mercado, sobre todo americano. Bueno, estadounidense, luego me regañan. América somos todos, claro. En el estadounidense, porque es uno de sus mejores mercados para la venta de esto. Desde F-150 hasta Lobo es donde mejor se mueve esta camioneta. ¿Qué les puedo decir yo que me gustó? Por supuesto, la imagen exterior al frente es donde cambia muchísimo. Se ve muy bien, está mejorado, rediseñado. Le da un gran aire. Como pudieron ver ya en las imágenes anteriores y ahora en las que estoy poniendo en pantalla. Pues es una buena imagen para un pick-up que pretende ser dual. Pretende ser ese pick-up lujoso. Ese pick-up que quieras ir con tu familia, con gran conectividad. Con gran uso de tecnología. Con todo acoplado a lo que hoy en día está pidiendo el cliente a nivel mundial. Y con toda la experiencia, el reconocimiento de todos los, digamos, productos de servicio pesado que tiene Ford, ¿no? Entonces, bajo estas dos premisas, creo que Lobo evoluciona correctamente. Es un gran producto. Es un gran portento de tecnología al interior. Me encanta la nueva pantalla. O sea, hagan de cuenta que puse ahí mi iPad. Eso me gusta muchísimo. Sale la ajetatura de ponerlas en la cuestión vertical. Que muchas marcas tienen pantallas de este tamaño, pero van verticales. Y lo hace maravilloso. ¿Por qué? Porque tiene espacio. Porque es una camioneta muy ancha. Porque encontraron el balance entre las salidas de aire, la botonería, la consola central. Y absolutamente todo lo que normalmente usaríamos en nuestra camioneta. Entonces, bien hecho por ahí por Ford. Me gusta mucho el diseño. Me gusta el volante nuevo. Me gusta la calidad de los materiales que están usando el interior. No me gusta el azul. Definitivamente no recubrí estos interiores. Pero todo lo demás me encanta. Creo que es una camioneta que se disfruta muchísimo. Y creo que sí, este nicho se ha vuelto mucho más competido y mucho más apretado. Porque las tres armadoras americanas, gringas, para que no me regañen, pues, están teniendo productos que realmente vuelan la tapa de los sesos para quien utiliza esto. Entonces, claro, hay preferidos. Algunos prefieren a la marca del óvalo. Algunos prefieren a Chevrolet. Otros prefieren, por supuesto, que a Ram. Pero creo que dentro de este segmento se volvió tan buena la competencia. Y hay tan buenos productos. Que lo único que han hecho entre ellos es picarse el orgullo. Picar la tecnología y decir, yo tengo más, yo quiero más. Y el único beneficiado es el usuario. Entonces, en este caso, Lobo, pues, tiene todo. Y la cerecita al pastel, que a mí me encanta, es que tenemos un tren motriz híbrido. Y que sí, es una camioneta que si va cargando la hibridación, no va a ser tan útil como lo entiendo perfecto. Y si voy jalando, también lo entiendo perfecto. Pero si tú vas solo y vas en tráfico con un armatoste de este tamaño y tienes una cuestión híbrida, que incluso puedes tener un full electric por unos kilómetros, creo que toma un sentido muy diferente el que sea Ford quien está siendo la primera marca en ofrecer este tipo de sistema híbrido. En un pick-up de alta capacidad. Entonces, con eso creo que digo todo. La verdad es que creo, no es por decir nada malo de ella, pero lo único malo es el interior azul. Desde mi punto de vista, cero me gusta. No es un color que me encante para el interior. Y fuera de ahí, es una camioneta que podríamos decir casi perfecta. Entonces, bien por Ford, bien por la competencia, bien por lo que se está logrando. Y creo que esta camioneta, si tú estás buscando pick-ups, vale la pena que la vayas a ver. Porque creo que tiene absolutamente todo, o al menos yo no le encuentro algo que me haga falta, que diga, y quizás. ¿Por qué? Porque podría decir, si vas a llevar familia, le hace falta una televisión atrás. Bueno, tienes conexiones para poner tu Apple, tu Apple, tu iPad. Y pues para eso compras una minivan, ¿no? Entonces, pensada en el sistema dual, tenemos un muy buen sistema de audio, tenemos una gran pantalla, tenemos conectividad, seguridad, capacidad, está pensado incluso para subir a la batea con el escaloncito. Bien, me gusta. Muy bien Ford. Yo soy Luis de Mendieta, esto es Carmanía, los veo en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.